hola hola mis amores muy buenos días cómo están pues bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy mis amores les traigo una hermosa recopilación de diseños de uñas con dorado ya que por ahí me estaban pidiendo este tipo de diseños espero que les gusten estas ideas que traemos el día de hoy como se pueden dar cuenta vamos a encontrar diseños de uñas cortas uñas largas ya sea para lo que son uñas naturales o para poder realizar lo que son tus uñas en acrílico en gel en polish la verdad es que hay muchas formas de poder realizar lo que son tus uñas y decorarlas me gusta mucho el color dorado ya que es un color básico lo podemos utilizar durante todo el año y me encanta porque combina con cualquier otro color que nosotros quiéramos utilizar le da un toque de brillo de elegancia a lo que es nuestro diseño así que mis amores no hay pretexto para no lucir unas uñas con este color ya sea que quieras utilizarlo en una uña completa o en todas tus uñas o que quieras utilizar pequeñas decoraciones en color dorado para darle un toque de elegancia y sofisticado pues si te gusta este contenido estos diseños mis amores ya sabes como siempre te invito a que formes parte de esta familia que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos en este canal subimos vídeos todas las semanas de diseños de uñas ya sea uñas cortas uñas naturales en acrílico e incluso también subimos diseños de uñas para decorar lo que son las uñas de nuestros pies déjame saber qué te parecieron estos diseños de uñas con el color dorado también si quieres un saludito déjame un comentario dime cómo te llamas de dónde eres para así de esa manera pues poder hacer el saludo un poco más personalizado y específico y pues bueno mis amores vamos a iniciar el día de hoy con los saludos de este vídeo y empezamos con mi amiguita adriana godoy muchísimas gracias adri por acompañarnos por ser parte de esta hermosa familia gracias por tomar el tiempo de escribir en nuestros vídeos de dejar tu comentario para mí es súper importante y muy bonito el poderlos leer y pues bueno esperamos que sigas disfrutando de este contenido y pues bueno saludamos también a mi amiguita jimmy i love you muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por ser parte de esta hermosa familia como siempre muy linda en dejar tus comentarios tan bonitos ahora saludamos a mi amiguita sus y que nos nos ve desde veracruz muchas gracias y muchas bendiciones hasta veracruz y saludas a todas las personitas que nos ven de ese estado gracias por dejarme saber de dónde nos ve recuerda que a mí me encantaría saber de dónde nos estás viendo para saber hasta dónde nuestro canal está llegando saludamos también a isabel herrera muchísimas gracias por ese lindo comentario esperamos que sigas disfrutando y que estos hermosos diseños de uñas que compartimos el día de hoy sean de tu agrado también saludamos a mi amiguita paola escobar gracias por hacer en este caso pues el comentario con respecto a lo que son los subtítulos las observaciones recuerden que eso a mí me ayuda bastante para mejorar pues nuestro contenido y que ustedes sigan disfrutando de todos 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 los vídeos que subimos en este canal pues también saludamos a mi amiguita lore medrano que como siempre pues es una personita que nos ha apoyado desde un principio que sigue pues aquí con nosotros y también en el otro canal de moda y de tendencia así que pues muchas gracias lore si tú eres de las personitas que no has visitado nuestro canal de moda y tendencia te dejaré lo que es el enlace en la parte de arriba del vídeo o en la cajita de descripción para que puedas ir a visitar lo que es nuestro contenido te aseguro que es un contenido muy bonito y no te vas a aburrir en ese canal subimos vídeos de lunes a viernes de moda y tendencia en uñas maquillaje zapatos ropas y mucho más pues bueno mis amores también por aquí les invito a ver este vídeo de tendencia 2021 diseños de uñas cortas la verdad es que están súper bonitas y espero que les gusten también a cada una de ustedes les gusten también a cada una de ustedes